La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 113 nuevos casos por infección de coronavirus en Castilla-La Mancha. Por provincias, Toledo ha registrado 49 casos, Albacete 26, Ciudad Real 16, Guadalajara 13 y Cuenca 9. En cama convencional se encuentran hospitalizadas por COVID-19 215 personas en la región, nueve de ellas en el Hospital Mancha Centro de Alcazar de San Juan. Los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos que necesitan respirador son 76. En las últimas horas se han registrado dos fallecimientos por COVID-19, uno en la provincia de Toledo y otro en la provincia de Ciudad Real. Desde el inicio de la pandemia han perdido la vida a causa del coronavirus 6.016 personas.